¿Se acuerdan de cómo hacíamos para comprar pasajes o reservar hoteles? Había que ir a una agencia, esperar que un ejecutivo nos atienda y luego, a través de él, conocer las opciones que teníamos para nuestro viaje. Distinta era la situación ante los sitios de e-commerce también, cuando para comprar o vender un producto había que recurrir a las distintas tiendas. Hoy lo tenemos todo a mano, es todo más simple, más eficiente, una mejor experiencia de uso y un mercado mucho más competitivo. La situación no es la misma en la industria logística. Importadores y exportadores deben recurrir a medios tradicionales, mandar un mail o llamar por teléfono a sus proveedores y esperar que estos le contesten en distintos tiempos, mail con distinto formato, distinto contenido. Por eso creamos gurucargo.com, una plataforma que hace más eficiente y más simple la gestión de las operaciones internacionales, poniendo a los mejores proveedores a un clic de distancia, haciendo que las empresas agreguen valor a su cadena de suministro, mejorando los procesos y el uso del tiempo y reduciendo, por supuesto, los costos. Los invito a este webinar, donde les voy a contar de nuestro caso, cómo fuimos expandiéndonos en Latinoamérica y cuáles son los próximos pasos de este emprendimiento que procura cambiar la forma en que se compra y se vende logística a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias.